... Buenas noches y bienvenidos otra vez, este nuevo año, 2016, iniciamos un nuevo año y bueno, ¿por qué no? Una nueva etapa. Dicen que queda bien decirlo, aunque en realidad lo que queremos es continuar con lo que ya hacíamos, que tenía como objetivo, pues hablar con la primera autoridad municipal y... Buenas noches, señor alcalde. Buenas noches, Paco. Y preguntarle y trasladarles a ustedes pues lo que se ha hecho, qué se va a hacer y en definitiva, pues tomarle el pulso a la agenda del primer edil. Fíjate si es una nueva etapa, que vengo sin americana. Ajá, claro. En 2016. Ponimos más de sport. Más de sport. ¿Habrá que correr más o se hace más deporte en Menalmádena? ¿Qué es eso? Bueno, más adaptado a los tiempos que corren. Ya he visto cómo está el Parlamento, ¿no? ¿Qué parece...? ¿Qué parece? Bueno, pues me sorprende porque he acostumbrado a ver tanto traje, tanta corbata y tanta americana. Ahora ves botas militares, pantalones con los bajos remangados y camisetas por fuera del pantalón, pues me sorprende un poco. ¿Los astres? Sí, no lo considero todo lo serio que debiera ser. Entiendo que tiene que haber ahí una distancia. Porque cada cosa tiene su momento, ¿verdad? Entiendo que sí. Entiendo que independientemente de la ideología que cada uno pueda defender o representar, si estamos en el Parlamento de un país tan importante como es España, lo mínimo que tenemos que ir es mínimamente arreglados, ¿no? Y vender esa imagen porque de cara al exterior también es importante y de cara a los ciudadanos, ¿no? Yo recuerdo que es esta forma nos permite este hombre, al alcalde, hacerlo así, lo seguimos haciendo así. Que cuando usted va a un sitio, pues, no sé si solenne, importante, cuando usted decide llevar o no corbata, ¿es en base a qué? Hombre, intento. O llevar corbata en función del acto al que acudimos y si es representativo, ¿no? Hay que tener en cuenta que mi función principal es representar a los vecinos y vecinas de Belalmádena. Entonces, si tengo que vender a mi municipio, como por ejemplo voy a hacer la semana que viene en Fitur, entiendo que hay que ir mínimamente arreglado y elegante para dar una imagen de solvencia y de dinamismo para que... Pero, alcalde, eso no quiere decir que cuando usted atienda o reciba o hable con alguien sin chaqueto o corbata sea menos importante porque ahora mismo no llevan ni chaqueta ni corbata. Sí, efectivamente, es una forma de... No, 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 quiero que me lo cuentes. Sigo siendo yo sin corbata o con corbata, pero entiendo que hay momentos en los que hay que dar la talla por la importancia, de... Pues le agradezco mucho que entienda usted que aquí puede venir de una manera colombiana. Sí, hoy... Creo que sí, Paco. Hoy ha tocado así. Me lo permite, si me lo permite. Hombre, yo, ningún problema. Vamos a ver al alcalde, que no soy yo, que son los muchos benalmadenses que nos ven. Además, hoy viernes estamos en el salón de los vecinos y vecinas de Benalmádena que estarán viendo este programa. Fin de semana. Pues mira, con un vaquero. Porque ya hace un poquito de frío. Sí, hace fresquillo ya. Bueno, alcalde, no nos iremos porque nos liamos los dos solos. Yo, de verdad, Víctor y alcalde, te agradezco y le agradezco que se pueda llevar a esa línea, ¿no? Vamos que... No sé, yo creo que eso también lo agradecen los vecinos. Lo puedes sentir, Paco. Antes de... Porque tengo temas, tengo muchos temas. Bueno, la Navidad... Bueno, ahora lo haremos. Pero antes de entrar en eso, me preocupa muchísimo el tema de la cónsula, el tema de la fonda, el tema del CIO. Bueno, esta noche tenemos un programa y uno de los temas que yo incluyo es el tema este de la cónsula, la fonda, en cualquier caso, esa escuela de hostelería y ese centro de formación. Yo decía, alcalde, usted me corrige, que quizás en Jaén si hubiera que levantar un monolito en honor a ese modus vivendi de aquella zona, pues bien podría ser un olivo o una aceituna. Y yo creo que si fuese en la Costa del Sol, pues bien nos podría valer una réplica de la fonda, ¿no? Por ejemplo. Entonces, entendiendo que es lo más esencial, lo más sustancial de nuestro ser, de nuestra Málaga, de lo que somos, de lo que queremos, ¿por qué está pasando lo que está pasando? Unos señores liquidadores que no se ponen de acuerdo con otros técnicos, aquí hay una cosa muy clara y juega a su favor, porque usted llegó hasta donde llegó, puso dinero, que no a usted, de los contribuyentes, pero en cualquier caso la parte que le correspondía al Ayuntamiento de Benalmada, así que usted ya no puede ir más. Hombre, nosotros como Ayuntamiento tenemos un compromiso con la Escuela de Hostelería, en este caso la fonda, que es la que está en Benalmada, con sus trabajadores y con los alumnos, y en aras a que siguiesen las clases y a que se pudiese seguir impartiendo y los trabajadores pudiesen dar esas clases y seguir trabajando, pusimos nuestra parte como nos correspondía. Nosotros en el consorcio tenemos un 30%, a la Junta le corresponde un 70%, pero bueno, no deja de ser una medida el poner esas cantidades, esa inversión que ha sido el equivalente a dos nóminas de los trabajadores, no deja de ser un cuidado paliativo, el enfermo está muy mal y entiendo que lo que hay que hacer ya es la cesión de pasivos y activos, que la Junta de Andalucía recepcione al consorcio como tal y que los trabajadores pasen a formar parte del Servicio Andaluz de Empleo. ¿Por qué eso no ocurre? Yo creo y entiendo porque además... Cuéntemelo, cuénteme, cuénteme. Convénzame. Yo como alcalde soy parte de ese consorcio, de esa Junta Rectora del consorcio, ¿no? Hay un agujero, hay un agujero, hay que justificar unas subvenciones y hasta que no se justifiquen no va a haber político ni va a haber nadie en la Junta que asuma bajo su responsabilidad esa cesión de activos y pasivos de la Fonda. Y digo esto porque me duele ver al resto de fuerzas políticas hablando de esto como si fuese un problema político, ¿no? Y achacando al PSOE que no tiene capacidad para solucionar... Evidentemente... Alcalde, el que gobierna en la Junta es el PSOE. Paco, pero nadie crees... ¿De verdad no crees que si hubiera voluntad política que si se tratase de eso no estaría solucionado? Alcalde, yo todos los socialistas que conozco de Málaga y que están en el tema este sé que ninguno está pasándolo bien. Claro. Pero, y ahora yo mi pregunta es lo que está claro es que los que gobiernan son los del PSOE. Ahora, usted ha puesto la parte que le corresponde al Ayuntamiento de Benalmádena. Sé que es usted pesado cuando quiere con el tema de la administración pero, ¿qué más puede hacer usted? Yo como ayuntamiento... Como alcalde de Benalmádena. Simplemente presionar pero, insisto, por más que presione mientras los informes de la intervención de la Junta de Andalucía sean negativos no va a haber un político que estampe su firma. Y ahora si un vecino en la calle un alumno cualquiera que le vea usted, alcalde socialista Benalmádena perdóname que me ponga un poco cansado en este tema alcalde que hay que ver los suyos lo que están haciendo. Bueno, pues trataré de explicar de la forma más pedagógica posible qué es lo que está ocurriendo. De hecho... Reproducir lo que me está contando. Paco, mira estas mismas navidades los trabajadores del área de administración de las fondas han estado trabajando y han estado trabajando justificando las subvenciones que se le dio en el año 2012 2013-2014. Si estuvieran justificadas esas subvenciones ya estarían dentro del Servicio Andaluz de Empleo pero a día de hoy no están justificadas. Como no están justificadas la intervención dice que existe un agujero. Ahora, ¿cuál es el político? La presidenta o el consejero que diga venga, da igual que haya un agujero lo firmamos lo recepcionamos y esto es nuestro. Y digo yo una cosa... Diendo que las cosas no funcionan así que hay una responsabilidad y hoy por hoy ¿quién es el que se atreve a recepcionar un consorcio que tiene un agujero? Y ahora digo yo una cosa alcalde yo sin ser jurista pero bueno uno yo llevo un poco tiempo en esto y algún que otro auto se ha leído y no se puede decir bueno, tapamos el agujero la escuela sigue funcionando pero mientras tanto la fiscalía o los controles o quien corresponda no lo sé que depure. ¿No se puede hacer eso? Bueno, yo voy a insistir entiendo que depende de un informe de la intervención de la Junta de Andalucía y mientras ese informe mientras los juristas los funcionarios de la Junta digan que no se puede hacer de esa forma pues difícilmente los políticos la gente tiene que entender una cosa yo puedo tener mucha voluntad en sacar adelante determinados asuntos pero si mi secretario si mi interventor si mi tesorero dicen que eso no funciona por ese camino yo no puedo hacer nada y si sigo insistiendo en avanzar en ese camino estoy prevaricando estoy cometiendo un delito Bien entonces ¿por qué Susana Díaz vino a Málaga y quizás prometió algo que no debiera? Bueno, pues porque yo creo que tienen más ganas de solucionarlo que realmente la situación como estaba y digo más ganas porque yo estoy en ese consorcio de rector a nosotros se nos informó en esa Junta Rectora que había auditoría externa que estaba trabajando para justificar todas las subvenciones y se me dijo el 1 de diciembre que la auditoría tendría el trabajo terminado para final de diciembre estamos a 14 de enero y sigue sin estar terminado Dicen que quizás antes del 29 pueda haber algo Claro Pero lo que ocurre ya alcalde De hecho hoy ha salido la presidenta y la presidenta no ha salido la consejería de empleo que dice que para el día 20 de enero que será el miércoles de la semana que viene tenemos una Junta Rectora para ya ver las cuentas de la autoridad y posiblemente Lo que ocurre alcalde es que ya han sido tantos anuncios Claro Yo entiendo el hartazgo de los trabajadores y entiendo la situación que puede pasar con el 222 puede pasar con esto De los alumnos pero creo que un cierre en falso de la situación agravaría más el problema y entiendo que hoy por hoy la única solución es justificar todas esas subvenciones que están ya a punto de justificarse y a partir de ahí seguir con el procedimiento administrativo Entonces la parte que le toca alcalde si el día 20 no hay ningún nuevo avance o cualquier movimiento ¿Usted qué va a hacer? Bueno el día 20 lo que tenemos es una Junta Rectora Bueno y si de ahí no se sugiere ¿Usted qué va a hacer? Yo evidentemente lo que puedo hacer es presionar insistir a la auditora para que haga su trabajo de una forma que tenga más celeridad a la hora de terminar su trabajo ¿Es decir que cogerán a alguien usted los suyos y que se ponga todo pesado ahí? Lo que me queda irme yo a hacer el trabajo No, ya por eso Remangarme y perderme ya a justificar Entiendo que en este asunto hay que justificarlo insisto con la palabra esta con justificar administrativamente y hasta que esos pasos no se hayan dado difícilmente se podrá seguir Si no es que quiera ser industrial tiene quiero que piense que le quiero linchar lo único es que usted es alcalde de un municipio donde está la fonda Entonces Entiendo que le tengo que ver Más que esté haciendo por la fonda creo que no he hecho ningún otro gobierno en el Ayuntamiento de Bienalmádena y a los hechos me remito el anterior gobierno municipal no era capaz de aportar la parte que le correspondía y se amparaba en 20.000 historias distintas jurídicas administrativas y nosotros desde que llegamos nuestra intención ha sido siempre arreglar el problema y así lo he demostrado con los trabajadores con los alumnos y hasta con la propia Junta de Andalucía yo quiero que las fondas se queden en Bienalmádena y como quiero que se queden en Bienalmádena y nuestro compromiso era aportar el 30% del presupuesto nosotros hemos aportado la parte que nos corresponde y así hemos cumplido Entonces ahora toca pelearse con los suyos ¿no? Bueno, ahora toca pelearse con la Junta Es una forma de hablar Sí, pero entiendo que lo que toca ahora es solucionar ese problema administrativo porque si yo he podido aportar una parte a ese presupuesto es porque hasta ahora el Ayuntamiento de Bienalmádena que debe un millón y pico de euros al consorcio de la fonda no había aportado absolutamente nada pero en el caso de la Junta que le corresponde el 70% estamos hablando que ya había aportado todas las cantidades que tenía que haber aportado y que además de haberle aportado no estaban justificadas con lo cual no puede aportar más quien puede aportar más es el Ayuntamiento de Bienalmádena por eso hemos aportado el equivalente a las dos nóminas pero ahora a partir de ahí lo que hace es justificar en qué se ha gastado el dinero que ha aportado que creo que es lo que quieren todos los ciudadanos porque luego si hacemos lo contrario si recepcionamos las fondas sin justificar dentro de unos meses vendrá alguien y dirá es que ustedes asumieron unas cuentas de una escuela de hostelería que no están plenamente justificadas con lo cual hay un delito y quién es el listo que asume ahora esa responsabilidad ese es el problema que tenemos hoy en día que todo se mira con lupa y que todo hay que hacerlo que es positivo lo que ocurre que están pagando hombre claro en esto siempre hay daños colaterales claro y yo por eso decía sin saber mucho de esto y bueno y por qué no se pone el dinero se sigue adelante porque el Ayuntamiento de Marbella pasó algo y no se detuvo claro pero ahí se siguió no se ponía que nos cerramos y ahora volvemos en un menor el Ayuntamiento tenía que seguir entonces yo me pregunto el agujero patrimonial del Ayuntamiento de Marbella estamos hablando de cosas distintas estamos hablando de subvenciones que se dan además las subvenciones yo por aquello de la auditoría de controlar bueno alcalde ya no le voy a no le voy a dar no entiéndeme está en Benalmadena la fonda sabemos que es algo muy emblemático le pongo un ejemplo para que los vecinos de Benalmadena lo entiendan yo mañana doy una ayuda una beca a un vecino para estudiar y le digo que me la justifique en que se ha gastado ese dinero el año que viene el vecino me pide otra vez esa ayuda esa beca y le digo bueno me ha justificado el año pasado no pero ya te la justificaré vale te doy el dinero pero me tienes que justificar la del año pasado y la que te doy ahora y el tercer año viene y me vuelve a pedir una ayuda y le digo vale me ha justificado las dos anteriores no están sin justificar bueno pues yo te voy a dar la tercera pero ya no te doy más ¿qué es lo que ha pasado con la fonda? la Junta de Andalucía ha llegado a dar tres subvenciones y ninguna de ellas está plenamente justificada entonces no puede seguir no puede seguir dando dinero aportando dinero bueno pues esperemos que esos liquidadores esos auditores esos técnicos esperemos que se solucione cuanto antes y bueno y en cualquier caso lo que no nos pueden quitar en Málaga es nuestra creación y nuestra creación es eso hostelería hoteles buenos restauradores buenos camareros buenos cocineros y todo lo que conlleva es nuestra esencia voy a romper una lanza por la enseñanza arreglada es que en Málaga y en Andalucía tenemos una formación profesional de cocina y de hostelería que es arreglada perfectamente de hecho debajo de la cónsula está el Instituto Jacaranda que dan clases de cocina quizás no tenga la proyección que tiene por ejemplo la cónsula pero es que estamos hablando que son alumnos por los que se presupuesta 100-150 euros anuales para un curso de cocina cuando a los alumnos de la fonda de la cónsula se están emitiendo casi 2.000-3.000 euros anuales la diferencia evidentemente es palpable pero que esa enseñanza arreglada existe en Andalucía ahora yo apostaría por regular y que todo fuese de la misma calidad alcalde aquí en Málaga tenemos dos opciones o apostamos por las perforaciones o montamos escuelas de hostelería yo me cuido con la escuela de hostelería entiendo que por la evidentemente tenemos un clima excepcional no no es lo que somos y es lo que somos no hay más si yo creo que me ha dado la misma vuelta es nuestra forma de vida es de ahí donde está todo eso no conlleva que tengamos abogados pero creo que se me entiende muy claro el mensaje alcalde se inició el congreso bueno se ha formado la mesa del congreso yo sé que dirá bueno y que estén hablando de política nacional sí quiero porque le quiero tomar el pulso al alcalde Benalmádena con este tema porque siempre hay algún paralelismo le voy a explicar por qué se formó se pactó para formar el congreso que no el gobierno que alguien ya pensaba que por cierto Pachi López si no lo sabe usted se lo digo tiene una residencia aquí en Mijas ahora claro hay que esperar ahora que se pongan de acuerdo la gente no llega un momento que dice bueno por qué no se dejan ya de tantos protocolos tantos formalismos sabemos que todos tienen un proceso y de una vez se ponen a gobernar a gestionar a solucionar no entiende usted que quizás se está dando una imagen y otra cosa el mensaje que se dio en elección que no le estoy culpando a usted le estamos hablando sobre este tema que se dio en determinados partidos el PSOE Podemos quien quiera me da igual y ahora la política hace extraños compañeros de viaje y ahora claro Rajoy dice que quiere un gobierno de salvación nacional porque estamos con el piloto automático vamos a ver a ver alcalde con estos mimbres hay que hacer el canasto los ciudadanos han votado y han votado hasta 7 o 8 opciones distintas y representadas en el parlamento de la nación y hay 4 partidos que son los que aglutinan las mayorías tenemos al partido popular tenemos PSOE tenemos Podemos y tenemos Ciudadanos son las 4 fuerzas mayoritarias que hacemos echamos los dados de nuevo provocamos otras elecciones o hacemos lo que es Menal Madera pero parece que a nivel nacional no se puede a nivel nacional es más complicado porque existe una ideología mucho más palpable pero entiendo que para avanzar en este país depende de la generosidad de todas las fuerzas políticas yo entiendo que el PSOE un partido de izquierda entenderse con un partido de derecha es muy complicado pero para eso tenemos a Ciudadanos y tenemos a Podemos para aglutinar fuerzas están haciendo reacciones públicas o en otro lo que no entiendo son las reacciones de gente como la de Podemos anclada en posiciones enquistadas completamente radicales y de no ceder absolutamente nada en política hay una cosa que es muy importante en política no es solo gobernar ni tener un programa hay que saber dialogar consensuar y llegar a acuerdos y aquí en Belal Madera estamos gobernando a lo que decía con Podemos no tiene usted esos problemas ¿no? no yo tengo aquí en Belal Madera en un pacto de gobierno formamos tres partidos y luego tengo dos partidos que están trabajando desde la oposición pero de una forma constructiva existe un acuerdo programático mientras cumplamos ese acuerdo programático yo tengo el apoyo de cinco partidos ¿cómo se consigue eso? hablando y dialogando y creando un modelo de entendimiento común con espacio para todos lo que pasa es que el tema catalán se mete por medio ¿verdad? ¿alcalde? bueno el tema catalán es que es difícil de entender que alguien se quiera salir del país sin cumplir las mínimas normas democráticas sin salir a la puerta entiendo que tengan su derecho y sus ganas de establecerse como Estado independiente pero existen unas normas para todos ¿no? y tampoco entiendo la actitud eh eh anquilosada que tiene Mariano Rajoy y el Partido Popular de ni siquiera escuchar absolutamente nada mira en el año creo que fue en mediados 2005 2007 2007 había un señor en el País Vasco que fue el Endacari que era el señor Ibarreche y que tenía un plan soberanista y aquello desapareció y se olvidó se lo jugó todo a uno y perdió ¿y por qué se...? porque la gente no quería mayoritariamente la otra ocurrió que había un gobierno al frente de la nación del Partido Socialista que supo que supo poner los puntos pero pactaron con el PP claro bueno supo de alguna forma desactivar aquel proceso soberanista eso es lo que le ha faltado a Mariano Rajoy el Partido Popular solo se ha sentado a hablar con los independentistas cuando debía ya la oreja al lobo y creo que en política hay que anticiparse a los acontecimientos para buscar las soluciones bien entonces aparte de esto todo surge porque es el Partido Popular quien denuncia un estatuto que era el estatuto de Cataluña que está en el constitucional y aquello genera una crispación dentro de los catalanes dentro de la comunidad autónoma porque se sienten agraviados al denunciarse un estatuto similar al que se aprobó en Valencia por el Partido Popular porque era exactamente igual el estatuto de la comunidad valenciana que el estatuto de Cataluña y los catalanes siempre se han sentido agraviados por el Partido Popular encima tienes un gobierno en el Partido Popular que no quiere escuchar ni quiere sentarse ni quiere hablar absolutamente de nada pues al final las posiciones se van de alguna forma haciendo radicales y es lo que tenemos hoy en día hace falta un gobierno que sepa comunicar que sepa sentarse y que sepa tener puente para buscar más lo que nos une que lo que nos separa pegamos un salto como decimos aquí con esto de la magia de la televisión bueno veo alcalde que está usted muy al tanto de toda la actualidad no le gusta la política a usted evidentemente si hombre porque se puede ser alcalde y está un poco desentendido lo que ocurre a nivel nacional lo que ocurre que como pertenece a una formación que está muy en el candelero y a la que usted representa pues a veces algún tortazo que otro se tiene que llevar usted por defender esos ideales que bueno para lo malo nos venimos a Benalmádena que de hecho no nos hemos ido de aquí Fomit vaya susto porque eso apareció hace unos días en la prensa si cierto esos 6 millones de euros si yo cuando le y mira que hablo con usted y tal pero bueno las cosas vienen como vienen que resulta que no se hizo lo que se iba a hacer y resulta que reclamaban un dinero y al final ustedes han conseguido que esos 6 millones no haya que devolverlo pero tienen pendiente hay unos 800.000 euros no es una noticia agradable decirle a los vecinos y vecinas de Benalmádena que hemos perdido dinero de inversiones no es una noticia agradable y de hecho lo hemos solucionado y no pensamos 6 millones de euros que no tienen que devolver lo que ocurre es que cuando te vas a un pleno alcalde importante no hay que devolver te lo cuento tal cual lo que ocurre es que cuando te vas a un pleno y te encuentras enfrente de un partido popular que no hace más que criticar tu gestión que llevamos 7 meses al frente del gobierno pero que encima no hace más que ponerse medallas de la gestión que realizaron y tú sabes la información que es la que ha salido en el diario sur estos días yo llego a la alcaldía del ayuntamiento y me encuentro un requerimiento de la secretaría de estado fechado con fecha de entrada en el ayuntamiento de Benalmádena el 20 de mayo es decir 4 días antes de las elecciones en el que se le decía al ayuntamiento de Benalmádena que tenía que devolver 6 millones de euros bueno yo llego y me encuentro como que hay que devolver 6 millones de euros te dieron ganas de irse otra vez 6 millones de euros es que no los tenemos como voy a devolver 6 millones de euros y el motivo era por unas inversiones que se habían pedido unos fondos europeos se habían hecho las obras pero no se había justificado si algo parecido a lo de la no bueno no igual pero bueno que hay que justificar lo que se pide justificarlo correctamente total se hacen los primeros contactos aquello parece que el requerimiento es en firme hay que devolver esas cantidades y me voy a Madrid con los técnicos municipales en pleno mes de julio que además hacía 40 grados fue de las primeras salidas que tuve de Benalmádena intentando arreglar la situación me voy con el abogado del ayuntamiento y con el arquitecto municipal y conseguimos encontrar una vía una vía por la cual se podía justificar esas cantidades volvemos y nos ponemos a trabajar justificamos a 1 de octubre mediados de septiembre justificamos esas subvenciones y ya a 1 de diciembre recibimos ya el nuevo requerimiento la nueva por parte de la Secretaría de Estado en la que ya nos decían que habíamos conseguido justificar de esos 6 millones 5 millones con lo cual solo habría que devolver un millón pero en mano decían pero es que este millón que no habéis justificado es de una obra que ya habíamos dicho de la obra que era pero tenéis que haber solicitado una prórroga en un plazo y el anterior gobierno no lo hizo entonces ahora hemos vuelto a recurrir y hemos dicho que bueno dentro con sus fundamentos jurídicos y legales pues justificar que a pesar de que el anterior gobierno no pidió en plazo esa prórroga la obra está ejecutada y que hoy por hoy esa devolución supondría un importante agujero en el presupuesto municipal pero lo que me parece ridículo me parece una desfachate es que encima el anterior gobierno siga diciendo que hicieron una gestión maravillosa estamos hablando de 7 millones de euros que había que devolver prácticamente 6 millones y pico pero es más es que el anterior gobierno municipal es el causante de haber perdido la concesión de la ampliación del puerto deportivo es el causante de haber perdido un millón de euros de inversión en la Casa de la Cultura es el causante de tener un paseo marítimo como el de Torre Quebrada valorado en 500.000 euros de inversión que la hemos perdido y hemos tenido que pagar los vecinos y vecinas de la Almadena cuando era una inversión en diputación y además es el causante bueno el causante al final no ha sido porque llegamos nosotros y pudimos sacar adelante ese plan de asfaltado y gracias a que lo pudimos sacar no hemos tenido que devolver esa subvención y esa subvención la paga a diputación pero imagínense ustedes si además hubiera seguido el gobierno del Partido Popular con la dinámica que traían de perder subvenciones y de no sacar adelante proyectos es que esto era una desfachaté y era un despropósito entonces me duele cuando escucho al gobierno al interior gobierno municipal a Paloma García o a Concha Cifriar hablando de la excelente gestión que hicieron en Benalmádenas y yo le digo a los vecinos solo tienen que salir a la puerta de su casa y ver qué es lo que ha cambiado el municipio y creo que hoy por hoy tenemos un municipio más justo más abierto con todas las dificultades económicas que podemos tener pero creo que los vecinos lo están notando en todos los sentidos transparencia participación planificación estamos apostando por el turismo estamos diciendo a los vecinos la verdad le ocurre en el ayuntamiento que yo creo que las diferencias son notables o palpables no lo tengo que decir yo tengo que decir los vecinos pero entiendo que son así o por lo menos con esa intención lo hace usted por lo menos con esa intención lo hacemos bueno eso pasa que esto a final de legislatura es un debe un haber totalmente alcalde bueno es que 6 millones de euros cuántas cosas se pueden hacer con 6 millones de euros menos mal menos mal menos mal porque ese sería un roto en el agujero difícil de solucionar gracias a Dios está prácticamente justificado falta que nos justifiquen esos 800.000 euros y esperamos la resolución de la Secretaría de Estado de las próximas semanas cuando esto salió publicado en la prensa escrita ¿recibió muchas llamadas? bueno sí sobre todo más que llamadas el asombro de los vecinos vecinos de la Alcaldía pero bueno cuando salió en prensa estaba ya solucionado el problema o sea verdaderamente el asombro y el miedo lo tuvimos recién llegados a la alcaldía pero bueno usted la verdad es que lo ha llevado bastante bien o sería de esos días que le veo a usted muy amarillo la procesión va por dentro ya 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 bueno alcalde de verdad cuando llegas al ayuntamiento y te encuentras esto porque es la primera vez que eres alcalde entonces no sé a mí me hubiera dado algo bueno pues si acabo de llegar un respiro por favor que me sienta en el sillón evidentemente da vértigo pero da más vértigo si va uno solo yo creo y me vanaglorio de ello que tengo un equipo de gente súper preparada y formada tanto en la alcaldía como los compañeros que tengo en el gobierno y compañeros que están dentro de ese acuerdo programático que están haciendo un trabajo extraordinario y gracias a ello estamos sacando cosas adelante yo creo que la gente visualiza en mí pues el cambio de gobierno pero no soy yo solo yo eso quiero que quede claro habíamos un equipo de personas implicadas y comprometidas con Benalmádera y gracias a ese equipo de personas estamos sacando adelante la situación Entramos en los últimos cinco minutos el tema de la fonda y lo de la política nacional parece que nos ha nos ha hecho quemar mucho los planes de empleo posibilidades de trabajo en Benalmádera que están ya en marcha otra vez ¿no? Sí Deme buenas noticias Bueno ya la Junta de Andalucía ha puesto en marcha los planes de empleo el plan el plan emplea joven y el plan 30 más y tenemos dos meses para ponerlos en marcha estamos pendientes de saber por parte de la Junta el número de personas que podemos emplear y la duración de los contratos que podremos ejecutar y tan pronto tenga más información la haremos pública o a través de redes sociales o a través de el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Almádera Lo difundió usted en la red ¿no? Le dio alé claro porque conocedor de tanta gente que lo pasa mal Los vecinos y vecinas de Almádera tienen muchos problemas la gente quiere trabajar quiere prosperar quiere llegar a final de mes quiere sacar adelante Es un buen regalo para un alcalde ¿eh? El poder del trabajo a la gente Entiendo que sí entiendo que es un regalo importante Si ya no solamente para las personas sino como usted tengo la herramienta Claro hombre la Junta de Andalucía está haciendo un importante esfuerzo inversor en todos los ayuntamientos del municipio de hecho hace poco recibimos también la patrica para este año que viene que la inversión la participación en los impuestos de la comunidad autónoma hay que ponerlo en valor la única comunidad autónoma que invierte o que da dinero a los ayuntamientos es la Junta de Andalucía en proporción la única no hay ninguna comunidad autónoma y nosotros recibimos de la Junta de Andalucía dos millones y medio de inversión para Benalmádena aparte en Benalmádena tenemos 600 personas que están dentro de la línea de dependencia y eso lo financia la Junta de Andalucía a pulmón sin ayuda del gobierno de la nación ahora aparte tenemos los planes de empleo el año pasado ha invertido la Junta de Andalucía casi 3 millones y medio de euros en planes de empleo a pesar de que el Partido Popular y Paloma García Galvez decían que eran planes que había hecho el Ayuntamiento de Andalucía el Ayuntamiento de Andalucía hoy por hoy no tiene esa capacidad eso lo hace la Junta de Andalucía o algunos fondos que llegan también también hay veces que es un trabajo de fondos europeos y eso ¿no? bueno pero cuando se nos critica por la fonda y por lo mal que lo hacemos también hay que decir las cosas que hacemos bien ¿no? entonces permíteme que ahora me defienda no, no, sí, sí pero que vamos a ver alcalde que esto esto es un tablero de ajedrez totalmente es política y cada cual mueve su ficha como debe entonces bueno pues cuando educación le tocan a uno y cuando alcalde que nos vamos ya prácticamente y hemos dejado muchos temas muchos temas ya pero bueno son temas son temas que no caducan sí que podemos tratar más adelante pero en cualquier caso vamos a Fitur va usted a Fitur sí en qué va apelo a su capacidad de cintesis a qué en qué va a consistir la promoción en Fitur qué vamos a vender este año bueno vamos a Fitur a poner en valor un destino turístico atractivo como es Benalmádena la única ciudad de la Costa del Sol que tiene puerto deportivo que tiene un eje económico y comercial como es Benalmádena Costa que es el auténtico escaparate para los turistas que tiene una ciudad para hacer compras como Arroyo de la Miel y un pueblo con encanto como es Benalmádena Pueblo además de eso tenemos una sierra tenemos un teleférico un parque de atracciones y tenemos multitud de atracciones para las familias que quieran venir a hacer turismo a Benalmádena que la buena policía se hace aquí no allí pero hay que estar bueno hay que estar en Fitur porque muchos turoperadores es allí donde deciden los destinos sobre los que van a invertir o a apostar yo decía pero que la buena policía es cuando vienen aquí el cliente y se les trata bien encuentra todo esto ¿qué días van a Fitur alcalde? el jueves día 21 nos vamos por la mañana temprano a eso de las 6 de la mañana y volvemos el mismo día sobre las 10 y las 11 de la noche imagino que con la agenda cargada totalmente un montón de reuniones entrevistas con empresarios del sector con la concejala de turismo con la concejala de turismo con el consejero de turismo de la Junta de Andalucía y si hay posibilidad hasta nos encontraremos con la presidenta de la Junta de Andalucía y bueno tender puentes tender lazos relaciones y pedir inversión para Benalmadera que si se le guste con la presidenta de la Junta que le diga lo de la fonda bueno si la presidenta tuviera vamos ganas estoy seguro que tiene ganas inmensas de arreglar el problema de la fonda y si no la arregla es porque no es un problema fácil de arreglar esperemos que todo esto se pueda solucionar lo importante es bueno pues contarle y tomarle el pulso a esa gestión del día a día que usted hace alcalde feliz año nuevo porque empezamos igualmente a todos tus vecinos a todos tus televidentes sus vecinos de usted y televidentes de todos nosotros que muchísimas gracias y la semana que viene nos volvemos a encontrar perfecto gracias señores hasta la semana que viene que viene Gracias por ver el video.